¡Qué guapas son las chicas rusas! ¡Hola, qué tal! Hoy con un mamón en Marca Rec, no os lo podéis perder. Eh, eh, ¿eso ha sido un lapsus o me has insultado? No, he debido de equivocarme. A veces confundo palabras. ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Que ya llego! ¡Ya estoy aquí! ¡Venga, empezamos! No, 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 vamos a ver, vamos a ver cómo que empezamos, cómo que empezamos, vamos. Lo primero, ¿tú quién eres? ¿Qué has hecho con Alba? ¿Y por qué lo has hecho? David, ¿cómo que quién soy yo? Está claro. ¿No ves mi acento gallego? ¿Y mi pelo? Moreno y corto. ¿Se te acompañará Alba? ¿Tu pelo corto y moreno? ¿Tu pelo corto y moreno? ¿Esto qué es? ¿Parte una rata? En fin. ¿Tú qué haces aquí, Karina Cabasmioba? Es que Alba está en otros proyectos y he pensado que si me ponía la peluca nadie se iba a dar cuenta. ¿Cómo que nos ha gustado? Si yo no he visto estas imágenes, antes yo no presentaba Marca Rec. Pero vamos a ver, Karina, no me dijiste que no te perdías ni un solo programa de Marca Rec. Desde que lo presento yo no me he perdido ni uno. Pero no soy tan fan tuya como para levantarme todos los sábados a verte. Ah, me apetece bailar un poco. Si vienen de Brasil seguro que es samba. Ponlas. Pues ala, venga, sigue bailando. A ver, baila, baila, baila. Vamos a ver las imágenes que no tienen nada que ver. Son de motocross. Si es la Copa del Rec, ¿por qué entregas una medalla y no una copa? Porque fue lo primero que encontré en los chinos. Ah, vaya. Así estamos aquí en Marca Rec. Claro, que para celebraciones, las de los jugadores del Barça, después de ganar la Champions. Es verdad, es verdad. Y todos bailando ahí al son de las caderas de la novia de Piqué, de Shakira. Anda, mira, Shakira Cabasmío, va. David, no empieces con eso. Ya te he dicho que no lo digas ni en pintura. No hace ninguna gracia. Nunca se puede cantar victoria antes de tiempo. Espérate un momento, espérate un momento. Que voy a hacer una cosa. Espérate un momento, espérate un momento. ¿Qué se le ocurrirá ahora, Karina? ¿Alguna gracia rusa? Hola, David. ¿Qué tal? Estoy aquí. Hombre, ¿pero tú qué haces ahí, Karina? He pensado que hoy podemos hacer un repaso por las presentadoras más sexys. O mejor, por las presentadoras más sexys. ¿Tú por qué no apuestas? ¿Y a quién se parece Wayne Rooney? Wayne Rooney... no caigo ahora. Perfecto. Vale, ahora juego subterráneo. Eso es. No sabes lo que es, ¿no? No. No. Bueno, te lo voy a explicar. Vale, que le da una hostia. Ay, cuánto me gustan los hombres inteligentes. Impresionante, Enrique Marqués. Te advierto que es muy difícil superar a Jacques. Más falsas, ¿no? Oh, sí, muchísimas tomas falsas, aunque no tantas como las que haces tú. Las entradas más asombrosas. Pues la que se lleva la palma es la entrada al vestuario de Cristiano. Vamos a ver, Karina, no me refería a eso, hombre. Me refería a patadas, codazos, cabezazos. Ah, que vamos a ver hostias otra vez. Pues sí, aunque nunca me inviten a futboleros, esta vez me colé. Fue muy emotivo el momento. Creo que incluso se le llegaron a saltar las lágrimas a Marqués. Qué tierno, Marqués. Es como un niño, ¿eh? Tierno e inteligente. Ah, como a veces no se te entiende nada con ese acento tan cerrado que tienes. Sí, vamos, ahora la culpa la voy a tener yo. No, si te parece la tengo yo, que hablo un español perfecto. Sí, claro. Entonces, sabrás, me imagino, lo que es un gol fantasma. Un gol con una sábada en cadenas. Marca Rec, ETA, Marca TV, TASKASCOM. Bueno, pues si hay alguno de Albacete. Y hay muy jurídicas no se es Albacete. Este vídeo nos lo ha enviado Álvaro Méndez. Sí, vídeo me ha enviado Álvaro Méndez. Karina, no hace falta que lo traduzcas todo, ¿eh? Pero si no, los de Albacete no entienden. Pero si era una broma, Albacete está en España, claro que lo entienden. Ya lo sé, pero ahí tengo muchos amigos lituanos. Que has ayudado a darme la contraria, ¿eh? La idea es echarte. Y cuando me quede yo sola, darle una vuelta al programa. Llega el Fighters Madrid 2011. Te tengo dicho que este tipo de entradillas me las dejes a mí, que no se te entiende nada. El 15 de julio llega el Fighters Madrid 2011. Me quiere darle una vuelta al programa, Karina. Venga. No me refería a eso. No te referías a esto. Ahora vamos con una lista de mucho dinero, ¿eh? Vale, ¿qué tengo que hacer? Aunque tampoco te crees que tengo mucho dinero. No, no, ya me lo imagino. Tú cada día estás más presumida, ¿eh, Karina? Me parece muy bonita, pero lo importante no es el diseño, sino la calidad, que luego se rompe en el momento más inoportuno. Sí, pero nosotros solo trabajamos los sábados. Es verdad. A veces un simple gas rompe el tejido. Hombre, claro, un gas, ¿qué dices? ¿Una explosión? Normal, claro. No me refiero a una explosión, aunque a veces son parecidos. Me refiero a un pedo. Se voy, no lo vamos a superar. Ey, David, no te vayas. Y tus tomas falsas, hay que verlas. Es verdad. Hasta la semana que viene. Vamos a ver todas tus tomas falsas de este año. Vamos a necesitar dos o tres programas para verlas. Si no lo has dicho, no os lo podéis perder. A ver, ¿tengo que decir eso? Sí. Ah, ya. Ay, vamos muy bien. Tiene que estar bien hacer... Sí, sí, la verdad es que tiene que estar bien, ¿eh? Hacer lo que más te gusta. Venga. Tres, dos... Es que David... Repetimos lo que te hice, que te puse de manera muy rara. Venga, vamos a ver. Yo digo yo, siempre se entiende, ¿eh? Se entiende. En el que va... Sale muy... ¡Ole, ole, ole! Muy ligero de ropa. Ahí está. Es más que tú sabes que es muy ligero de ropa. Sí. No lo sé. No lo hemos preparado. No te mates. Hombre. Vamos a necesitar dos programas para hacer esta entradilla, ¿eh? Estamos subiendo a la audiencia ahí, Frank. Es que luego lo metemos en tomas falsas, ¿no? No, no. Pues vosotros me he metido de aquí. Ah, ¿ya hemos terminado? Sí. Fenomenal. Ya me he cansado de ti. Desaparezco. ¡Muy bien. Per Shavino... No, no. Per Shavino Andrei, a tree ver a gola. Såhan National League.